Hola, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la Escuela Superior Tecnológica de Artes de Borarango. Les quiero dar un cordial saludo a todos y a todas por acompañarnos en estos momentos. Nosotros somos el satélite. El satélite es un semillero de investigación que pretende hacer un acercamiento o realizar un acercamiento entre las instituciones que promueven y fomentan el arte y la cultura en Medellín, Antioquia y en Colombia. ¿Por qué no internacionalmente? Con los creadores y los estudiantes. Es un semillero netamente académico y lo que pretende, como les digo, es fomentar en los estudiantes la participación en las becas convocatorias y oportunidades laborales que existen a nivel local, regional y por qué no internacional. Vamos a iniciar esto de una vez porque tenemos mucho, mucho para hablar, preguntándole a una invitada muy especial que hace parte del semillero El Satélite, a Sara, Sara Álvarez. Ella es egresada de la decanatura de música, del programa de música, de la tecnología, pero está muy inquieta por el programa y lo que estamos haciendo en el satélite. Sara, bienvenida, antes de darle paso a nuestro siguiente invitado, ¿por qué estás en el satélite y tú como artista, cuál es la necesidad de qué ves al participar de este tipo de programas académicos? Hola, Pipe, ¿me escuchan? Sí. Ok. Bueno, buenas tardes a todas las personas que nos están viendo en este momento. Como ya mencionó Pipe, yo soy egresada de la institución y allí me di cuenta de que para un artista es casi que imposible desligarse de esa gestión cultural. La necesitamos para poner en circulación nuestros proyectos, no solamente los musicales. Cuando ingresé a la institución me di cuenta de que muchos de mis compañeros ya hacían esto, pero no sabían que tenía exactamente ese nombre. Para ellos era conseguir un toque, conseguir una presentación. Entonces, cuando ingresamos a la institución, primero nos dimos cuenta de que tenía un nombre. Segundo, nos dimos cuenta de que habían muchísimas más herramientas que no conocíamos para sacarle mayor provecho a esa gestión. Entonces, dicho esto, creo que el semillero es una herramienta súper importante, porque como nuestro nombre lo dice el satélite, vamos a abrir un satélite para todas esas convocatorias que como artista necesitamos y que son de gran apoyo para todos nuestros proyectos culturales y que muchos de nosotros, aún siendo estudiantes de la misma institución, no conocemos porque no tenemos muchos conocimientos que todavía nos faltan. Y creo que el semillero podría brindar ese apoyo para que todos los estudiantes de la institución, y no solamente de la institución, sino todos los artistas de la ciudad puedan conocer estas convocatorias que a veces se nos pasan por alto. Entonces, me parece que el satélite será una herramienta súper importante a corto y largo plazo, porque lo vemos como un gran proyecto en proyección. Hola, muy bien, Sara. Muchas gracias. Vamos entonces con nuestro primer invitado. Destacar la participación de Sara como una integrante de otra de Canatura, pero que ven en el satélite esta posibilidad, ¿cierto? Esta posibilidad de mover, de circular, de proyectar sus propuestas artísticas a todo nivel, a todo nivel. Entonces, Sara, muchas gracias. Te invito para que compartas la experiencia con tus compañeros en tus redes para que cada vez ese satélite llegue a más y más personas. Vamos con nuestro primer invitado, David. David Gómez. David es de la casa. David, bienvenido. Felipe, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos mis amigos de la Escuela de Borarango, al maestro Bernardo Piederaísta, a los becanos, Gustavo, a Nicolás. Mejor dicho, a todo el combo, a todo el rancho. Como les digo, yo me siento como en casa, de verdad. Y qué rico que hablemos de convocatoria, de fomento y de estímulos al arte y la cultura. Muy bien. Y como la idea, David, es que esto sea de los estudiantes, y para los estudiantes, voy a invitar a una estudiante que va a direccionar la conversación, ¿cierto? Ella es Camila, ella hace parte de la quinta cohorte de ejecución de proyectos culturales. Camila, bienvenida. Camila Marín. Ella nos va a direccionar. Yo voy a estar por aquí detrás de cámaras, ¿cierto? Escuchándolos, y espero que logremos resolver todas esas preguntas que tenemos frente a las convocatorias. También vamos a tener a, ya está por aquí, de Confenalco, vamos a tener una invitada que nos va a hablar también de la maleta cultural, que es supremamente importante para los artistas. Ella nos va a explicar en qué consiste la maleta cultural, para que estemos muy atentos. Entonces, Camila, bienvenida. Muchas gracias por estar acá, y adelante. Hola, Pipe, muchas gracias por la invitación, y a David también, pues, por aceptar esta invitación para hablar sobre esta convocatoria, que es la primer convocatoria de Fomento y Estímulos para el Arte y la Cultura 2021. Pues David es el director artístico, y hace, pues, representa en este momento la Secretaría de Cultura, y entonces, no, David, para que empecemos, cuéntanos en qué consiste esta primer convocatoria. Bueno, Camila, muchas gracias por la invitación, qué rico ser parte del TACEL, y que aplaude estas iniciativas de los estudiantes y los gestores culturales de la Débora Arango, y esto debería irradiar, creo que a nivel nacional, tenemos que estar pendientes todos de ese mapa cultural que tenemos en nuestras regiones, en nuestras circunstancias territoriales, y participar activamente. Como he dicho, esta es la primera convocatoria del año de la Secretaría de Cultura, y se ha llamado convocatoria de Fomento y Estímulos al Arte y la Cultura. Esa palabra de Fomento es un detalle importante que deberíamos puntualizar o hacer hincapié, porque las convocatorias anteriores no tenían este concepto allí, desde el ciclo, y lo que queremos con esto es decir la importancia, para la Secretaría de Cultura y para la Secretaría de Medellín, de la promoción de las gestiones y las actividades y las expresiones artísticas, de la administración, de todas las expresiones y de nuestros artistas. Con un presupuesto de más de 4.878 millones de lanza, abierta para bastantes disciplinas diarias y artísticas, y tiene seis líneas principales, que son, Medellín Vivo, las Artes y la Cultura, creatividad en el espacio público, y todo este tipo de actividades que podemos desarrollar en el espacio público, como dije ahorita, independiente de la disciplina de la actividad física. Apoyos concertados, que es para actividades de duración limitada, tenemos Medellín, territorio cultural y Medellín ciudad lectora, que es para todo el tema de literatura, bibliotecas, librerías, libreros, entonces, los libreros de literatura. Tenemos patrimonio cultural, que son las aiming y tenemos salas abiertas que apoyo que se da para las 32 salas para apoyar su programación durante todo el año y finalmente tenemos estímulos a la creación en arte urbano este año con el límite que tenemos y lo dejo así como para empezar nuestra conversación Genial, muchísimas gracias pues como podemos ver realmente es una oferta muy amplia demasiados artistas se pueden beneficiar de esto pues así como decía David están incursionando en algo nuevo por ejemplo todo eso de las librerías de los artistas urbanos, grafitis todo esto hace parte de esta convocatoria quiero invitar pues a toda la comunidad que nos ve en estos momentos por esta transmisión de que por medio de los comentarios de Facebook coloquen todas aquellas preguntas que tengan sobre esta convocatoria para poder hacérselas acá a David David cuéntanos ¿quiénes pueden participar en esta convocatoria? Bueno, esta es una pregunta que respondemos siempre de manera general y es que todo mayor de 18 años residente de Medellín se puede presentar y a través de dos maneras es que siempre lo definimos es persona natural o grupo desconformado persona natural es una persona que de manera independiente residente de Medellín decide hacer la propuesta con la cual se presentan los grupos conformados que es la unión de dos o más personas para presentar un proyecto Listo David, ¿dónde podemos encontrar esta convocatoria y los lineamientos de esta? Muy bien ahí veo que lo pusieron medellín.gob.co es las estímulos lo vuelvo a decir www.medellín.gob.co es las estímulos entran allí a esta web y buscan donde dice Secretaría de Cultura le dan clic allí y encontrarán una columna a la izquierda donde están todas las líneas específicas todas las posibilidades para presentarse en estos estímulos que tenemos para comentar el estímulo de la cultura 2021 Listo ¿hasta cuándo está abierta esta primer convocatoria? Bueno ahí sí la invitación sería que muy precisamente nos le damos los lineamientos porque no todas las líneas tienen la misma fecha de cierre hay algunas por ejemplo Creatividad en el Espacio Público que cierra el 3 de marzo allá está muy cerca la fecha de cierre pero hay otras que tienen otras fechas de cierre entonces mi invitación sería revisar de manera suciosa leer los lineamientos y estar muy pendientes de la fecha de cierre Perfecto David yo quisiera que nos dijeras en estos momentos y pues asegurarle pues como a toda la comunidad que nos ve de que van a venir más convocatorias de que esta no va a ser la única entonces para que nos asegures pues como eso que los artistas vean de que realmente van a haber muchas oportunidades durante el año No, por supuesto Camila que así será viene una oferta cultural muy interesante y sobre todo que estamos pensando en líneas en públicos y en expresiones artísticas nuevas hay diferenciales que tenemos en esta primera convocatoria como es una línea que tenemos para DJ para DJ tenemos arte por la vida que es la posibilidad de llevar expresiones artísticas a los hospitales para combatir el COVID para hacer un homenaje a los héroes de la salud en medio de esta lucha que es el personal médico y sus colaboradores también una voz de aliento para las familias que la han pasado muy bien en esta época entonces hay una línea muy bonita que se llama arte por la vida que allí se pueden presentar también los artistas vienen más convocatorias y seguro que hay un compromiso de la administración municipal y por supuesto en cabeza de nuestro secretario de cultura Álvaro Marval la interactriz y la directriz que está que venga mucho más fomento y apoyo a nuestros artistas y a nuestros sectores culturales listo David no muchas gracias yo quiero saber si de pronto hay alguna pregunta por ahí que nos puedan decir de todas maneras si no alcanzamos a resolverlas aquí mismo en este primer encuentro es de actriz pues les voy a dejar el correo que tenemos donde constantemente respondemos las inquietudes porque hay un equipo que siempre está pendiente de resolver estas dudas y es convocatorias.cultura arroba en el .com Listo solamente por este medio están respondiendo las inquietudes o de pronto hay algún número un contacto además de este El número te lo quedo viendo voy a averiguarlo pero también estamos haciendo varias actividades socializaciones encuentros y Facebook Live cuando estamos conversando con la gente estamos yendo a los barrios a las bibliotecas vamos a estar en los corregimientos estos días entonces también la invitación es que sigan nuestras redes sociales arroba nos mueve la cultura porque así vamos a estar pidiendo toda la información Listo David no entonces por ahora porque sé que estás algo ocupado dan es como una invitación muy grande para poder participar de estas convocatorias Pues nada todos los artistas los actores culturales los DJs los libreros los DJs los grafiteros los bailarines los músicos de cualquier género no importa el que sea que estén muy pendientes a revisar los lineamientos de esta primera convocatoria de momento de estímulos al arte y la cultura 2021 hay oportunidades para todos Medellín no ha parado de hacer arte y hacer sus actividades y su programación artística aún en medio del COVID hemos buscado nuevos escenarios y uno de ellos que es maravilloso es el espacio público sin aglomeraciones pero que el arte no pare porque el arte es vida así que les invito a todos a participar y estamos allí recuerden que estamos en movimiento porque nos mueve la cultura Listo David antes de que te vayas por acá nos dicen que si nos puedes contar algo sobre las sobre la convocatoria para jurados muy bien está abierto también es un banco de jurados que así lo llamamos que siempre hace la Secretaría de Cultura desde el principio de año desde este primer trimestre siempre se hace esa invitación pública esta convocatoria para que las personas que deciden ser jurados simplemente se inscriban allí en medellín.gob.co que hace estímulos aparece esta oferta que es banco de jurados convocatoria de jurados y allí lo que deben hacer es subir su hoja de vida sus credenciales y muy importante referenciar como para que el INE específico les gustaría participar Perfecto muchas gracias Bueno no sé si me escuchan bien porque les cuento que aquí en la escuela ¿me escuchan? háganme así porque yo no yo no los eso es aquí en la escuela resulta que en el brigado hace unos momentos se fue en un gran sector la energía entonces estamos sin internet yo estoy desde el celular David nosotros hemos tenido acá acá de profe y es de suma importancia entender que para los artistas tenemos ese camino que es la gestión de sus proyectos pero también entender que desde el estado desde la alcaldía de Medellín se pretende algo más y es poder construir ciudadanía ¿cierto? brindar espacios a la comunidad para sobre todo en esta época de COVID me pareció supremamente bonita y quiero felicitarlos pues a título personal esa convocatoria que les están llevando a los al personal médico una distracción musical una distracción artística ¿cuál es ese valor que se le está dando a toda a toda la comunidad que está en estos momentos viviendo este confinamiento bien sea parcial pero que todavía nos cuesta y mentalmente necesitamos del arte y la cultura entonces primero felicitarlos ¿qué consejo le darías tú a los artistas de la escuela para que participen de la convocatoria? Bueno Felipe a lo que se refiere es música por la vida es un proyecto muy bonito de llevar arte un ratico de compartimiento y sobre todo una voz de esperanza a los hospitales al personal médico al personal de la salud y sus colaboradores a las familias y también a los enfermos que se encuentran allí logramos ya hacer un plan piloto con un violinista de Ribera ingratando a una UCI de COVID una UCI con pacientes COVID donde fue el violinista con todo el traje de bioseguridad con todas las medidas con todos los protocolos pero logró ingresar allí donde hayan personas entubadas donde hayan pacientes donde su vida se encuentra en juego y aquí nos damos cuenta que la música es un bálsamo que sana las heridas que nos acompaña que nos viene en cualquier momento la sinudoración del arte y la cultura yo creo que nos hemos salido delante de muchas grandes crisis que ha tenido la humanidad en Medellín tenemos eso muy claro y por lo tanto hemos querido ratificarle nuestra convocatoria porque no la teníamos por convocatoria sino que estábamos llevando unos músicos unas personas y unos artistas a los hospitales pero ahora hay una convocatoria que tenemos aquí una línea de esta convocatoria se llama Arte por la Vida la invitación a todos los estudiantes es a que la lean porque es nueva a veces nos quedamos más fácil en las líneas o en las convocatorias que ya conocemos por favor visiten estas líneas de Arte por la Vida que es la posibilidad de llevar a los hospitales música y es una bendición y es una alegría gracias ahorita por el apoyo bueno David muchas gracias tenemos por acá algunas pequeñas preguntas nos dicen si en estas convocatorias van a ser virtuales o también presenciales bueno es importante que los que se presenten tengan en cuenta que esto todos los estudiantes y ganadores deben ser la normatividad sobre la bioseguridad en línea de creatividad en el espacio público va a ser tal cual en los espacios públicos en algunos teatros y equipamientos que la Secretaría de Cultura encuentre pertinente para realizar las actividades como digo con toda la bioseguridad siguiendo los protocolos y la normatividad vigente pero vamos a empezar a llenar los espacios de una presencialidad consciente tranquila responsable pero diciendo que el arte y la cultura definitivamente no puede parar listo dice por acá que cuáles son las expresiones actores que expresiones y actores culturales pueden participar bueno expresiones artísticas tenemos todo por ejemplo en música tenemos desde chirimías papalleras hasta e-day como decía ahorita solistas agrupaciones musicales tríos música colombiana popular etcétera vamos a tener vamos a tener de todo tenemos actores tenemos teatralidad en esta línea de arte por la vida perfectamente si puede hacer un sketch en los performance dentro del hospital o sea que también tenemos teatro tenemos mimos tenemos posibilidades diferentes o sea que para todos la invitación es a leer los lineamientos listo me imagino pues que también dentro de esos lineamientos dice si solo se pueden presentar personas residentes en Medellín o si algunas de otros municipios si esto si es como la directriz que tenemos es que es necesario que sean residentes en Medellín ahora en el tema de los grupos conformados que puede ocurrir yo puedo tener un grupo con Pamela de Medellín yo soy de Medellín y tenemos un tercero que vive en un pueblo perfectamente podríamos participar que más del 60% del grupo conformado tendría la residente en Medellín entonces es como está muy pendiente de esta norma ah bueno listo porque por acá nos decía Camilo Quintero que si los estudiantes por ejemplo que residen en Medellín por cuestiones de estudio pero en este momento por la altencia están desde de otros municipios si pueden participar bueno yo creo que Camil me escuchas yo creo que que David se se tuvo problemas eso se nos fue problemas de conexión bueno yo puedo hablarles también de la experiencia que he tenido primero quiero que recordarles que estamos haciendo acá es un acercamiento académico para que los estudiantes se motiven ahorita teníamos invitada a Sara que era es de música pero que ingresó al semillero y satélite con la intención de aprender más sobre este tipo de becas y convocatorias cierto en el satélite vamos a no solo arrastrearlas cierto las vamos a publicar yo creo que ya ustedes se han se han enterado por las diferentes redes de la escuela qué tipo de becas van a estar activas vamos a participar y a diseñar un aplicativo para la página web donde ustedes los estudiantes incluso los docentes van a poder ingresar directamente y ver qué convocatorias van a estar activas a todo nivel a nivel nacional local o departamental próximamente van a estar saliendo unas convocatorias del instituto de cultura donde también van a poder participar los que son por fuera de Medellín ahorita hay que aclarar eso que David dice las convocatorias están dirigidas las de fomento a los residentes en Medellín sin embargo si son grupos conformados que es una de las figuras recordemos que cada convocatoria es diferente por eso es importantísimo leerse muy bien los lineamientos cierto yo le voy a pedir al favor a Nico que se puede poner poner muy bien poner el enlace a la convocatoria a la página de Medellín y en cada lineamiento de la convocatoria cada beca van a encontrar van a encontrar cuáles son esos requisitos de participación para las becas existen personas jurídicas personas naturales y grupos conformados y en grupos conformados es posible que dentro de la agrupación yo tenga tenga habitantes de otros de otras regiones de de Antioquia incluso de Colombia pero que el 60% radique en Medellín cierto tenga su domicilio en Medellín entonces pues agradecerle a David porque creo que ya definitivamente no va a regresar pero quiero invitarlos a que sigan formulando las preguntas porque nosotros como semillero de investigación vamos a hacer un inventario y las vamos a responder posiblemente tengamos otro encuentro cierto o se las respondamos directamente a las personas que están realizándolas acá bueno voy a voy a invitar a Luisa Luisa creo que está por acá también Luisa es estudiante de la tecnología en proyectos culturales Luisa antes de pasar a nuestra siguiente invitada de Confenalco quiero preguntarte algo tú también eres artista y eres multifacética porque tengo entendido que eres artista plástica cierto de la de la de la eso muy bien pero también eres cantante has participado en diversos festivales de tango en la ciudad también coordinas junto a Alex el festival de tango de la ciudad de Envigado cierto ¿cuáles han sido esas herramientas que el programa de proyectos culturales te han brindado como artista cierto para poder lograr tus objetivos dentro de tus proyectos cuéntanos cómo te ha ido con eso pues mira una de las herramientas como más importantes que nosotros adquirimos acá es aprender a redactar estos proyectos cierto como cosas muy esenciales como como encabezar o redactar un objetivo una justificación cierto eso es como lo más básico pero es súper importante para estas convocatorias porque dentro de los requisitos tú tienes que aprender también a manejar todo este lenguaje para poder acceder a estos estímulos entonces creo que esencial pero muy básico y muy importante esa redacción de proyectos muy bien vamos entonces a invitar tenemos muchas preguntas yo ya ya sé que por interno me están escribiendo mucho que hay preguntas frente a a los menores de edad yo voy a dejarles también un correo Nico el correo es el satélite arroba devora arango punto edu punto co Nico para que lo si tienen algunas preguntas o si desean que nosotros desde el satélite hagamos un acompañamiento a los estudiantes docentes o egresados cierto lo podamos hacer de manera más personalizada recuerde que el satélite nos reunimos iniciamos dos iniciamos Luisa y yo ahora somos más de ocho semilleristas que estamos muy muy interesados por hacer de la gestión artística de nuestros estudiantes una realidad y que nuestros estudiantes circulen pero no solo los estudiantes los docentes sabemos que los docentes de otras decanaturas tienen proyectos que pronto no no han tenido la posibilidad de circular cierto y proyectar y las convocatorias y las becas yo lo digo no son la única posibilidad que tenemos pero si ayudan y ayudan bastante entonces invito también a los docentes ahí está el el correo vamos a invitar a nuestra siguiente panelista ella viene de Confenalco Diana bienvenida hola buenas tardes cómo están todos y todas muy bien Diana sí el semillero tiene una particularidad y es que está integrado más por por mujeres y a mí me encanta porque son demasiado organizadas entonces el semillero va muy bien en ese en ese sentido Diana bueno muchas gracias por estar aquí yo creo que es importantísimo para nosotros entender qué es la maleta cultural qué es lo que está haciendo Confenalco desde la desde esta promoción de artistas como una reactivación porque yo estando analizando un poco lo que está pasando en el entorno antioqueño que es como lo más cercano las instituciones se están poniendo las pilas para la reactivación económica del sector artístico no quiero decir que es una realidad porque nos falta mucho y más que aún no podemos hacer eventos públicos con gente y todo eso pero yo yo creo que se están las instituciones se están preparando cuéntanos bueno primero muchas gracias y cuéntanos qué es la maleta cultural bueno no muchas gracias a ustedes por invitarme me parece muy rico que se generen este tipo de espacios donde se puede hablar de diferentes tipos de convocatorias y demás sobre todo en la formación artística porque la formación artística no es solamente formar el arte sino también formarnos en en cómo acceder a convocatorias y a todos estos procesos que pues en el sector cultural la parte administrativa a veces es un poquito compleja pero créanme que cuando un artista le coge el tiro y sabe presentarse a las convocatorias y sabe dónde buscar ya tiene ahí un paso adelante y va súper bien entonces pues antes de hablarte de la maleta hacerte como primero hacerles más bien hacerles como un panorama de qué es con Fenalco Antioquias nosotros somos una caja de compensación nuestra razón de ser principal pues son empresas afiliadas hay todo un asunto ahí con este asunto institucional pero también en nuestra razón de ser está pues como brindarle bienestar no solamente a los a los empleados de esas empresas y a sus familiares sino a la comunidad en general entonces es importante les paso ese dato porque cuando busquen este tipo de convocatorias sepan la naturaleza de la entidad a la cual se están presentando que si es una alcaldía entonces es todo un ente público o si ya me estoy presentando a la convocatoria de una entidad que es un poco más privada porque en este caso hablamos de una caja de compensación pero ojo que también es muy importante y anoten cuando vean logos en convocatorias y demás quiénes son los que están patrocinando porque hay muchas empresas que patrocinan diferentes propuestas artísticas entonces hay como para hacerles ese ese guiñito dentro de Confenalco que lo que les decía pues nuestra razón de ser claro está en el campo de las empresas pero también está brindarle bienestar a la comunidad en general pues somos una empresa que está a nivel de Antioquia las cajas de compensación tienen una jurisdicción a nivel de departamentos entonces esto es muy importante porque pues nosotros no operamos en Bogotá ni en Boyacá ni en el Amazonas sino en Antioquia entonces también para que lo tengan en cuenta y la maleta cultural surge como una respuesta una necesidad que es conocer las propuestas artísticas uno quisiera conocer a todos los artistas mejor dicho ¿cierto? pero pues es muy difícil todos los días hay propuestas innovadoras increíbles que están ahí en constante crecimiento ¿cierto? entonces la estrategia consiste principalmente en conocer las propuestas en Antioquia no se ciñe solamente a Medellín o área metropolitana sino en Antioquia entonces estamos en este momento un proceso o sea no es que termine ahí la fecha fin se cierra es un proceso que va a estar retroalimentándose constantemente la idea es en esta primera etapa pues llamémoslo primera etapa les decía nunca se cierra pero el primer momento y cuando llega todo el mundo están viendo la propuesta es poder contar con una gran base de datos de artistas y ahí viene una segunda fase que es comenzar a revisar ver qué propuestas se están moviendo en dónde están ubicadas y pues no significa pues también tocar decir lo que vamos a contratar a todo el mundo ojalá ya quisiera porque yo sé que ahí hay mucho talento pero sí empezar a identificar y sectorizar como estas propuestas se están moviendo al oriente hacia el Bajo Cauca en el Urabá entonces ya empezar a buscar esos puntos de encuentro donde esas propuestas artísticas se hablan con lo que hacemos nosotros como caja de compensación ¿cierto? que les decía que tenemos hacemos muchas cosas pero en resumidas cuentas de esos dos frentes que viene siendo la comunidad en general pero también el campo empresarial a veces manejamos muchos eventos privados entonces llamamos a artistas y les decimos ve vení celebra los 20 años de esta empresa estamos buscando un artista con esas características o vamos a celebrar la navidad con tal otro grupo empresarial ¿cierto? o sea un ejemplo dentro de lo que se mueve en lo empresarial pero la otra parte que es la parte de la comunidad que es muy bonita que nos encanta es poder tener propuestas abiertas al público y que puedan acceder a diferentes contenidos en todas las artes escénicas desde lo musical desde lo teatral desde la danza desde las artes plásticas entonces se abre ahí un panorama y pues si me permite Felipe y pues compañeros que están ahí conectados también vengo a traerles dos invitaciones que se van a lanzar próximamente una ya se lanza la próxima semana dos convocatorias adicionales de que yo por acá tengo mi pastel o sea que es primicia o sea que es primicia primicia sí aquí prácticamente se pueden sentir muchachos no pues en el departamento de cultura de confinar el cuantío que les hacemos muchas cosas pero manejamos como tres grandes líneas toda una línea de formación artística una línea de exposiciones que juega entre lo entre lo artístico y lo cultural que hay una diferencia grande y está todo el campo de lo escénico en todo lo que les decía pues que puede ser teatro, magia, comparsa, música mejor dicho ¿cierto? tenemos dos convocatorias muy importantes que van a salir próximamente para que estén muy atentos a las redes de Confenalco Antioquia repito Confenalco Antioquia porque también hay otras cajas de compensación que se llaman Confenalco pero pues están adscritas a otros departamentos entonces para que estén pendientes va a salir una convocatoria a nivel de Antioquia que se llama Bienal de Arte Joven es una convocatoria para artistas desde las artes plásticas y visuales esta convocatoria esta sí va a salir a mitad de año en junio entonces ténganlo en apuntadito para que lo estén esperando la idea es exponer en el segundo semestre se abre la convocatoria y vamos a tener cinco salas habilitadas es decir digamos que el principal premio es poder exponer tu obra ¿cierto? tenemos cinco salas entonces hacemos un sorteo para ver en qué sala le toca y de esas cinco obras se van a premiar tres con premio en efectivo entonces es chévere porque claro está poder rotar la información poder mostrar tu contenido pero nos sentimos muy orgullosos de poder tener una convocatoria que tenga premio en efectivo se llama Bienal de Arte Joven en diminutivo BAJ y la convocatoria está saliendo a mitad de junio va a ser para jóvenes entre los 15 y los 33 años para que se apunten muchachos y muchachas va a ser para el departamento de Antioquia obviamente pues incluyendo el Valle de Aburrá entonces pues muy bienvenidas todas sus propuestas la convocatoria va a salir el primero de junio y va a estar el primero de agosto eso es bien importante es bien importante porque nosotros tenemos en la escuela varios programas por ejemplo el programa de visuales cierto cuyo uno uno de sus énfasis es las artes plásticas como tal cierto tenemos ilustración y todo el cuento que también de pronto pueden acceder a esta convocatoria y como lo estamos viendo acá estamos siendo tenemos una primicia para que vayan preparando porque me imagino que todas estas convocatorias van a salir con unos requerimientos cierto de pronto hay algunas que son de creación que por el lado de por ejemplo la alcaldía pero en estas convocatorias de bienal deben ser obras terminadas me imagino cierto deben ser sí o que alcancen a terminarla para la fecha de la de la inauguración sí porque la idea es que puedas exponer tu obra entonces tú te presentas tenemos cinco salas para exponerse se van a estar presentando en simultáneo cinco obras creo que si no estoy durante un mes va a ser como octubre noviembre no de octubre al primero de diciembre sí no pero es prácticamente un mes y pues poderse llevar un premio en efectivo eso está súper bien súper súper o sea que digo los montos no no porque tengo que esperar a que salga oficialmente pero los tres primeros puestos llevan premio en efectivo entonces puedes exponer tu obra y pues tener un recurso que siga incentivando tu trabajo como artista plástico y aparte no vamos a tener como una temática cerrada ni técnica entonces te puedes presentar libre chévere yo tengo aquí un compañero de satélite que está al lado que es pintor y está súper emocionado no me vas a acorchar no 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 está súper emocionado porque porque él en este momento está terminando la tecnología en coordinación de proyectos culturales y y al ver pues que esto que estamos haciendo empieza a dar resultados porque hoy durante todo el día recibí mensajes internos internos a qué hora es el webinar porque tienen demasiadas preguntas eso quiere decir que que el satélite va a a lograr un posicionamiento en corto en corto tiempo para apoyar a los artistas a los estudiantes que en estos momentos tienen esa esa inquietud esa necesidad de poder comunicar algo y circular esos productos entonces muchas gracias pero me dijiste que eran dos me dijiste que eran dos sí así no esta es es abierta a nivel de Antioquia para artistas plásticos y visuales y hay otra convocatoria es que a veces no con tanta información ¿cierto? y esta sí es específicamente para el municipio de Envigado que también les puede puede ser de su interés yo sé pues que en la institución hay personas pues de muchas partes pero esta específicamente cae en este municipio les hago les voy a hacer la infidencia pues de por qué este es un un recurso que que surge desde la agencia de empleo tiene pues unas lógicas administrativas donde nos toca priorizar unos unas regiones ¿cierto? y regiones y municipios entonces hemos rotado esto lo comenzamos en el año 2019 hemos pasado por diferentes municipios y regiones y ya es una convocatoria para ser un diplomado en este caso específicamente pues en medio de la rotación y de todas estas decisiones administrativas que se tienen que tomar para poder priorizar un recurso se ve pues como favorecido tenemos otros municipios pero yo sé que en este caso pues sé que hay gran interés por el municipio de Envigado tenemos un diplomado en ilustración que va a salir la convocatoria esta si sale la convocatoria la próxima semana va a ser convocatoria del primero al diecinueve de marzo pues ahí si hay unas dime es una convocatoria de formación ¿cierto? formación sí este si es un diplomado este si es más mucho más más formal tiene pues varios requisitos que si te voy a pasar la información apenas ya tenga como la pieza oficial para que se la puedas compartir a las personas que estén en este envío interesadas a los estudiantes para que las puedan analizar obviamente estaremos atentos a todas las preguntas porque se presenta mucha gente entonces nos toca tener varios requisitos que nos ayuden un poco a decantar pues como estas personas que se presentan no es que tengan que ser tener un título no esto es para aprender pero si tiene pues unos unos requerimientos este si es para mayores de edad que por ahí también que estaban preguntando ahorita por menores de edad presentes en la bienal que es a partir de los 15 años y pues este si que es el diplomado en ilustración les estaré pasando entonces en el transcurso de esta semana la pieza oficial para que podamos rotarla uno de los requisitos es ser residente del municipio de Envigado muy bien yo sé que hay varias preguntas vamos a tratar de resumirlas entonces voy a invitar a Luisa ¿cierto? Luisa para que ingrese que ya nos está ayudando por ahí veo que aparece en pantalla hasta cuando se puede diligenciar el formulario de la maleta en cualquier momento como te digo no vamos a tener una fecha de corte todo el tiempo vamos a recibir propuestas pero si en lo que llamamos esta primera etapa si sabemos que es como el boom donde están llegando la gran cantidad entonces vamos a tener un tiempito para revisar como esta primer corte por decirlo de alguna manera de propuestas entonces en cualquier momento lo puedes hacer no hay ningún problema muy bien Luisa si por acá hay una preguntita que dicen que qué tipo de propuestas artísticas se están recibiendo o se pueden inscribir en este caso en el formulario bueno en este caso si está pensado más desde lo escénico en cualquiera de sus líneas que un performance que un grupo musical que tenga una chirimía que cierto o sea en cualquier línea desde lo escénico ok bueno y la que ya contestaste qué les parece si hacemos una 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 aclaración frente a lo escénico cierto y lo escénico en Colombia está estipulado como una representación bueno en la mayoría de partes del mundo como una representación en vivo cierto que involucra un escenario cierto entonces es por ejemplo una agrupación musical una representación teatral o escénica como su nombre lo indica danza una danza cierto danza incluso no sé pero se me ocurre por ejemplo el happening o el performance con una temática no sé si si el performance como tal que tiene esos ingredientes visuales más escénicos también se puede también exacto entonces es importante hacer esa clase porque de pronto cuando se habla de representación escénica se tiende a reducir solo a lo teatral pero no es una representación en vivo que involucra un escenario cierto para que lo tengamos en cuenta gracias por esa claridad a veces uno no lo no lo dimensiona o se le hace el paisaje pero es muy importante hacer la claridad muy bien y habían otras no sé Luisa que otras preguntas no están pidiendo como los links para estas otras dos convocatorias que nos anunciaste la de la Bienal y la del Diplomado bueno la del Diplomado esta semana le estaré compartiendo a Felipe la información pero pues esta información va a salir en la página oficial de Confenalco Antioquia el Diplomado si sale a partir de la próxima semana porque la convocatoria comienza el primero de marzo entonces dame tiempito de esta semana y la Bienal si va para el segundo semestre la convocatoria se abre el primero de junio entonces estaremos compartiendo más adelante la información pero pues chévere que lo tengan en el panorama y nos vayamos preparando muy bien no yo creo que muchas gracias a Diana cierto recordarles que cualquier otra información que requieran o si o si necesitan tanto estudiantes como docentes o regresados nosotros vamos a estar ahí vamos a estar acompañándolos en el proceso Diana nosotros cuando hicimos la invitación hay unos requisitos mínimos que todo artista o todo proyecto artístico debe tener cierto que son la hoja de vida artística cierto eso es importantísimo requerimientos técnicos que también son fundamentales y el último era el portafolio de servicios eso se lo van a pedir en cualquier parte no es algo que con Fenalco por ejemplo puso como requisito no eso si tú vas a presentarte o vas a presentar un servicio a una empresa privada esos tres elementos son fundamentales entonces no sé si le propongo a los muchachos que podamos hacer si quieren un taller para aprender o los que aún no tienen esa capacidad de diseñar ese tipo de documentos necesarios podamos hacer en el satélite un tallercito invitando también a personas que nos ayuden con el cuento de ilustración o cuáles son los elementos fundamentales que tienen me surge esta idea aquí con con los muchachos Diana esos son los tres elementos cierto si ahorita yo alguien escribió que qué veían en esa en eso es decir eso tiene que ver con la curaduría cierto pero tú como tú como asesora de de confenalco tú qué qué prefieres en esas propuestas qué qué te gustaría ver en esas propuestas relacionados con los tres documentos pues ve esa pregunta está muy difícil no mira es es muy subjetivo porque manejamos muchos frentes entonces a veces la búsqueda está en esas necesidades que tengamos cierto un ejemplo tenemos un espacio ahorita que estamos comenzando administrar pero pues la pandemia se ha atravesado un poquito que es en el municipio de jardín que tenemos un teatro entonces estamos comenzando a llevar propuestas allá cierto entonces hay que empezar a revisar obviamente hay propuestas que con su trayectoria no dice bueno es chévere llevar una propuesta que tenga mucha trayectoria pero en otros casos va a ser una propuesta de mira qué qué innovadora es esta propuesta tiene ese elemento diferenciador esto no se ve así sea música que sea es que la música está inventada sí pero a veces hay unos elementos diferenciadores que marcan la diferencia o pues hablando desde lo musical grupos musicales créeme que es de lo que más necesitamos cierto uno siempre está como en busca de un grupo musical para diferentes ocasiones y hay grupos que nos dicen wow como suenan de bueno qué rico poner a este grupo en escena entonces son diferentes factores que entran a jugar ahí para tomar una decisión yo no te puedo decir ves que este es el top 3 esta es la respuesta definitiva no hay muchos factores yo creo que lo más importante es que las personas que presenten su propuesta estén muy convencidos de que es una propuesta potente y la muestren en el en el formulario como mira es que tenemos esta propuesta en teatro en danza en el arte que sea y se destaca por esto que tengan claro a qué les apiezo cuánto dura también no es que es una ópera prima de dos horas o es algo no es que esto dura una hora pero en esta hora va a pasar esto de esto vamos a pasar por estos momentos o sea como entre más claro tú tengas tu propuesta nosotros nos va a ayudar a identificar en qué escenario aplica porque cada escenario y cada lugar pues tiene una lógica que que se acomoda o sea ese punto de encuentro que te decía ahorita al comienzo que es lo que estamos buscando propuestas están llegando muchas en diferentes artes entonces yo creo que que el proponente esté convencido como ve mira mi propuesta en el arte que sea tiene estos elementos se destaca por esto diré cualquier cosa es que tiene el valor agregado de que aparte de que te voy a a tocar música flamenca te voy a explicar esta música de dónde viene no sin ser una charla sino decir en medio del show es un show didáctico no sé estoy aquí ya inventando cierto pero entre más claro la tengan a nosotros nos va a dar más elementos para decir ve que rico llevar esa propuesta tal par ve esta propuesta con estas características se puede llevar a este otro lugar entonces es como como eso yo yo pienso bien que el elemento diferenciador es fundamental porque es que yo yo me imagino como curador que me lleguen pongamos algo que es muy común en Medellín 35 chirimías iguales cierto que están vestidas con la misma papallera con el mismo formato instrumental dos percusiones dos vientos cierto pero que no propongan algo va a ser muy difícil circular ese tipo de propuestas entonces yo como artista tengo que pensarme cuál es ese ese elemento que de pronto destaque un poquito más para hacerme más visible estoy hablando como pipe como artista cierto porque como gestor obviamente esos documentos deben de estar de una perfección o sea que no que no vayan a faltarle una tilde que no vaya porque todo eso cuando nosotros somos jurados o curadores todo eso lo tenemos en cuenta yo sé que tu diplomacia no te lo permite pero pero ya que estamos hablando en este tipo de cosas cuando un jurado ve una propuesta en los documentos técnicos en los servicios bien estructurados marcan la diferencia marcan la diferencia en proyectos que de pronto sean muy similares bueno Diana muchísimas gracias pero me voy a confesar con dos cositas que escuchándote pues me viene a la mente bueno hay algo que ayuda mucho y puede que sea un grupo que apenas está empezando pero comience a montar en línea no todo su trabajo pero sí provocaciones a veces a mí me llegan propuestas y me envían por whatsapp videos y yo les digo lo que pasa es que el video en whatsapp yo borro a mí eso me ocupa memoria del celular tenga montado un link en youtube de un pedacito cierto hacer ese no sé si llamarlo inversión porque pues no necesariamente económica en tiempo en esfuerzo pero esa inversión de tener un material montado en línea ayuda mucho y mi confesión va en un tema que a mí sí me conquista bastante y es obviamente hay que mirar muchos factores pero es ¿cómo llamarlo? la presencia que de verdad te veas lindo en escena si tú me mandas una propuesta pero pues no no es que tengas que tener el hiper mega vestuario con luces mejor dicho neón cierto pero pero que uno diga ve que lindo estos organizados están esa puesta en escena se ve uniforme acorde con lo que están presentando porque puedes tener un texto hermoso del grupo es que esto es un grupo en danza tradicional y me mandas una foto que están todos ensayando en un salón pues cierto puede que sea muy bueno el grupo pero a mí de entrada con la imagen yo digo ay enamórame tú me estás presentándome una propuesta para que yo adquiera tu producto estamos llamándolo así cierto entonces eso esa presencia en escena es muy importante eso es muy fundamental es fundamental y lo dijiste así toda paisa es bien importante porque dentro de dentro de este este campo que es la gestión artística y ese mundo que es al que nosotros queremos llegar y el mensaje que debemos enviar a los estudiantes docentes y egresados es supremamente importante porque tenemos mucho talento en la institución que se debe fortalecer con todos estos aspectos tú dijiste algo bien importante dos cosas supremamente importantes las redes sociales cierto saber cómo manejarlas porque es es obvio yo prefiero ir al link y hacer una búsqueda en esas redes que que llenarme el celular con videos y con cosas que de pronto por el día a día nosotros pasamos sin sin tener un análisis cierto en cambio cuando la necesitamos y tenemos un facebook o o un canal en youtube donde podemos enviarle incluso al cliente de una vez es que este es el grupo danos tu opinión es mucho más fácil redes sociales por un lado y la presencia eso eso nosotros para nosotros nosotros los músicos es fundamental porque veníamos con una tradición de de lo voy a poner en el caso de unas orquestas tradicionales súper elegantes vestidas de negro y que después fue evolucionando entonces cuando decían bueno cómo vamos a ir a tocar mañana no vamos de negro todos con camisa blanca o con camisa blanca una orquesta de negro en un escenario donde prima el negro y de vez en cuando eso no se ve bien entonces es pensarse también cómo voy a hacer desde el vestuario incluso desde el maquillaje para los grupos escénicos de danza estas aspectos tan importantes Diana pues no te quitamos más tiempo muchas gracias muchas gracias por acompañarnos no lo que necesiten con mucho gusto adelante en cuanto a la bienal que cuántas obras se puede con cuántas obras se puede participar te voy a confesar que me corchaste con esa pregunta pero voy a preguntarlo muy bien para pasarle también información pues a a Felipe porque no sé si solamente una la verdad como está en construcción pero pues te estaré contando igual esperate que de aquí a junio sale la convocatoria salí por ahí por la tangente para eso yo quiero que que estas preguntas las las puedan mandar al correo que les compartí el satélite arroba devorarango punto com sí dime es que por ahí leí que alguien estaba preguntando que era una bienal entonces yo aquí toda interrumpiéndote pero te respondo rápidamente bienal es porque se realiza cada dos años venimos realizando ya hace ratico esta convocatoria lleva una muy buena trayectoria en el campo artístico entonces la realizamos cada dos años la última versión digo yo afortunadamente porque pues el año pasado con el comienzo pues de la pandemia se complicaron bastante las cosas pero pues este año no hay que seguir adelante cierto entonces la última fue en 2019 y este año 2021 venimos con la bienal listo muchas gracias bueno entonces recordarles cualquier pregunta que tengan al satélite bueno primero lo fundamental es que visiten la página de las convocatorias cierto en este caso la de la calidad de medellín con estímulos ahorita que hablamos con david y la con fenalco porque ahí es donde va a estar la información de primera mano cierto ya si de pronto quieren alguna asesoría o tengan algunas preguntas nosotros desde el satélite estamos estudiando eso queremos obtener esta información y transferirla a la comunidad académica yo quiero que camila se despida camila estudiante del segundo nivel del programa de proyectos culturales y luisa también agradecerle a todo el equipo porque aquí aquí pusimos las caras bonitas aquí pusimos a dos personas a tres personas que estuvieron acompañándonos pero el equipo se está fortaleciendo agradecer a todo el equipo del satélite que están pendientes rastreando posiblemente en unos días estemos haciendo otro webinar con otros invitados otras instituciones entonces cami y luisa despídense porfa coméntenos para cerrar cómo fue la experiencia porque yo sé que para algunos es nuevo para algunos otros ya veníamos haciendo por la pandemia muchos webinar o muchos conversatorios pero cómo fue la experiencia y por último una invitación a los estudiantes y egresados de la escuela cami esto va a empezar yo realmente por la invitación de estar aquí real un semillero de pipe toda pregunta e inquietud que tengan bienvenido pues todo los esperamos también para que hagan parte de esto no pues como experiencia bien y no realmente pues invitar a toda la comunidad a que participe de todas estas convocatorias y a Diana muchas gracias por aceptar esta invitación por contarnos los objetivos que tienen con estas convocatorias y animarlos pues mucho a seguir participando y estar pendiente de todo esto muy bien finalizamos con Luisa bueno muchas gracias por este espacio gracias a los invitados por toda su disposición y por contestar nuestras inquietudes y acá estamos para servirles a toda la comunidad la idea es que entre todos vamos construyendo esta idea del semillero que es informarnos de las convocatorias y bueno la experiencia chévere un poquito intimidante la cámara pero ahí vamos soltando no no agradecerles porque a pesar del bajón de energía de que no tenemos ni tener la escuela logramos sacarlo queda grabada pues esta información recordarles que nos pueden se pueden comunicar con nosotros que están las puertas abiertas para estudiantes egresados y docentes no me voy a cansar de repetirlos que rieguen la información tenemos un programa en la escuela de gestión cultural cierto no es un programa profesionalizante no es un programa de logística no es que vamos a hacerle la logística a este no es un programa que dentro de sus bases pretende dar ofrecer herramientas de transformación social a través de la cultura lo tenemos muy claro un agradecimiento a Diana muchas gracias por acompañarnos en este espacio a Confenalco a David un abrazo para todos los profes que por ahí están le dicen a Luisa que tan formal Luisa esta pinta de checho bueno un abrazo para los profes para todos que estén muy bien muchas gracias chao gracias bonita tarde chao